En un nuevo intento por vender al avión presidencial en desuso desde diciembre de 2018, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos contrató a la empresa Global Jet, Monaco, con sede en este Principado Europeo para que lleve a cabo la promoción y enajenación de la aeronave, que fue adquirida en 2012 por el entonces presidente Felipe Calderón, utilizada oficialmente en febrero de 2016 y noviembre de 2018 por Enrique Peña Nieto. Boeing B787-8 hace una oferta. Se muestra en la pantalla con una imagen elegante de fondo del avión. En el álbum fotográfico que acompaña la promoción se observa la aeronave ya sin los escudos del poder ejecutivo. Avión presidencial y del Estado Mayor Presidencial. Ni las letras de Fuerza Aérea Mexicana, José María Morelos y Pavón y la bandera de México. Solo se observa la franja tricolor. Tiene 1.741 horas de vuelo desde nuevo y 881 ciclos totales. Cuenta con una configuración para 80 pasajeros y el equipo técnico de Dreamliner de Boeing. Son otras especificaciones. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!